¿Cuál es la versión oficial de este incidente? ¿Qué pasó con la señorita animadora, que es Calderón y su pueblo los hablo chilico? ¿Cuál es la versión oficial que usted como alcaldesa y alfintirio no nos puede entregar? Bueno, yo creo que una situación ayer realmente complicó, digamos, a Pablo y a... Yo creo que no era lo que realmente nosotros esperábamos. Yo creo que hay momentos y momentos en el video especial de la bendimia que hay que reclutarlo. Es un festival folclórico donde nosotros queremos entregar, ¿cierto? Solo alegría, queremos entregar un buen evento, queremos entregar cosas que realmente le quieren a la gente. Ya que siempre estamos pensando en que la cultura, ¿cierto? Nunca llegamos a la gente ni a los pueblos más pequeños. Entonces yo creo que aquí una desinplicación de parte de algunos de los periodistas me van a perdonar. Ya porque nos vinieron en el fondo a empañar algo que estábamos organizando. ¿Pero ahorita de acá o de afuera? No sé, la verdad que no sé, yo no sé, parece que nada fue, ya no tengo idea. No sé, la verdad que no sé, pero yo creo que aquí, cuando... ¿Cuándo dice en español fue por las fotos de ayer? ¿Le mostraron ahora a quién? Sí, creo que eso fue, en realidad, que fue una molestia para ella, fue una molestia para él. Ah, ya, ¿te fijas? ¿Le incomodó la situación? Le incomodó la situación, en el fondo lo pasaron pésimos. Entonces yo creo que también tiene una razón, ¿cierto? De retirarse, porque no, estoy en cuenta que ella misma dijo, creo que no es el momento. Hay momentos, hay momentos. Pero eso pasó ayer, ¿por qué hoy y en la mitad del show se retira? ¿No justifica usted la actitud? O sea, yo la verdad, las cosas que no voy a opinar son que si justifico o no justifico la actitud. Pero sí yo creo que fue mucha presión que tuvo hoy día, ya, de los medios nacionales, entonces... Señora alcaldesa, ¿ustedes mienten totalmente, digamos, con las versiones que se han dicho afuera de que Pablo había tenido un encontrón con un productor de acá y por eso se retiraron en sí? Bueno, la verdad que yo no sé qué entiendo de eso. Ya, pero eso es lo que se dice, ¿es lo que se dice? No, no, yo no sé nada de eso, no sé nada de eso, ni me han contado nada de eso. Yo creo que en realidad tuvieron demasiada presión. Señora alcaldesa, ¿usted es la primera autoridad de la comuna? ¿Va a cancelar los honorarios de Raquel Calderón? ¿Y ella no cumplió el contrato? ¿Se retiró antes? Bueno, eso lo vamos a conversar con el productor y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. O sea, ella... Yo en esa parte no voy a opinar tampoco, porque para eso el evento yo se lo traje a un productor y él es el que tiene que determinar y decir que no va a pasar. Pero de verdad yo creo que aquí... Pero usted como primera autoridad, ¿cancelaría los honorarios o no los cancelaría? Bueno... Porque usted también puede decir que usted es amiga de la mamá de Raquel Calderón. Sí, es amiga. Siento mucho lo que ha pasado. Justamente porque es una niña joven, es una niña que está empezando. Es una niña que tiene el futuro, el futuro. Y que realmente ella decía y insistía que no era el momento, que no era el momento. Me dio muchos momentos para preguntarle, ¿cierto? Todo lo que le estaban aquí diciendo. En realidad la fotografía yo la vi, tampoco sabía si realmente era o no era. Ya, entonces tú sabés que ahora se hacen muchas cosas con la computación. Entonces lo encontré un poco el resultado también que a ella. Y ella lo decía. Estamos aquí en un tema que es totalmente distinto a lo personal mío. Entonces, ¿qué forma en falla de la falta de Raquel? ¿Se le dará una versión oficial antes de que termine el show? No, yo creo que lo van a saber por ustedes nomás. O sea, la verdad que esa es la verdad. O sea, la niña se sintió demasiado presionada, se sintió demasiado angustiada. Es una niña joven, es una niña que está empezando, ¿cierto? Entonces yo creo que nos bien colapsó. ¿Alcaldesa, usted siente que lo empañó en el Festival de la Vendimia esta pelea? No, pero nada. No, no. El futuro se ha desarrollado perfectamente bien. O sea, él es un animador que tiene la experiencia y se ha desarrollado. ¿La volvería a contratar? Bueno, yo creo que por el tiempo las cosas siempre van más creciendo y las personas van creciendo. O sea, tú tienes que entender, ya tienes 19 años, ¿ya? Entonces si le dimos la oportunidad, lo hice súper bien. Ahí puede decir que no lo hizo bien, ¿ya? Sino que simplemente Tienen que entender ustedes Que fue una niña O sea, que están siendo empezando Focó un ataque y de repente Yo creo que probablemente que va a presionar a Antonio ¿Ella le dijo que abandonaba el evento? ¿O simplemente se fue a alcaldesa? La verdad que yo, como estaba Atrás, que se presentaba en el evento Me interviste después Aquí don Pedro de Saber Conversó con él, que se yo, no tengo idea Pero realmente lo siento Te digo porque creo que Creo que en el fondo Festival de la Vendimia Es el festival de la Vendimia ¿Ya? Yo creo que además Es un evento que a nosotros Nos cuesta mucho desarrollarlo No lo podemos empañar Por una actitud De una niña joven ¿Ya? Que obviamente se sintió Tremendamente impresionada ¿Ya? Por la actitud de algunos medios Pero eso fue ayer Señora alcaldesa ¿Por qué hoy día la reacción? Porque hoy día la siguieron presionando Pero hoy día no estaba la prensa de Santiago Solamente había medios muy locales Y que estábamos cubriendo solamente El teléfono No la de acá No la de acá No la de acá Ya Una molestia de la persona que acompañaba a Raquel Calderón Que se llamaba el señor Pablo Chilin La prensa no tiene nada que ver hoy ¿Hoy? Pero la molestia fue hoy Ayer fue Desde ayer empezó la molestia No es hoy Desde ayer empieza esta molestia Porque realmente Fue insólito O sea, realmente yo también Eso dejenlo Yo creo que Pucha, arreglenlo en Santiago Solamente hiciera periodistas en Santiago Tremendrán todo el tiempo al mundo Para haberle mostrado todas estas cosas que tenían En Santiago Y no acá O sea, yo creo que no correspondía Ya, aquí estamos ¿Cierto? Nosotros estamos Potenciando la cultura De nuestra La cultura, las raíces de nuestro país De nuestro Chile De nuestro pueblo Ya, yo estoy aquí Desarrollando un evento Que realmente Es el tercer evento más importante del país En el tema de festivales Entonces, realmente no valía la pena ¿Cierto? Empañarlo con esto O sea, ellos simplemente vinieron ¿Cierto? No vinieron en el fondo A respaldarnos a nosotros Pero caldita Si no valía la pena 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 ¿Por qué se optó por ella Para elegir Para animar el festival Si había bien Hay muchas otras posibilidades De animación Pero si Bueno, pero esto fue Que tú nunca vas a saber Qué es lo que pasa O sea, ¿cómo iba a saber yo? Con la inexperiencia que usted ha ¿Se equivocó el productor? No, si no Te estoy hablando De la inexperiencia No como animadora Sino que la inexperiencia Digamos como mujer Como mujer Es decir, ella es una niña ¿Ya? Si le pasa por ejemplo A no sé Para su madre O me pasa a mí Si fija A lo mejor Nos manejamos de otra forma Es una alcaldesa Pero yo creo que también El haber traído a Raquel Ya se tenía Digamos Que se guía a llegar Toda esta cantidad de prensa De Santiago Ella la sigue mucho Para todos lados Y más Si venía con el pololo O sea, se sabía que Perfecto Pero tú nunca vas a pensar Y ellos no vienen a preguntar Cuentas especiales Ellos vienen a preguntar No, pero tienen Toda la prensa en Santiago Tienen todo el puente en Santiago Tienen toda la televisión en Santiago Tienen todo Es del mundo Don Pedro Sería No indican de Santiago Que usted habría sido El que habría protagonizado Los golpes con Pablo Chile No, no Que habría protagonizado El que habría protagonizado Y el movimiento categóricamente No es lo que se comenta Primero el festival De Molina Es más importante Que todos nosotros Incluso que el centro regional Y que la alcaldesa Y que Pedro Y que la niegue Tu vuelta a su acción Yo entiendo A una persona Que siente presión Porque animar un festival De esta categoría De esta envergadura Con estos artistas Con esta producción técnica Es más fácil La presión Es permanente Sobre el duro Por la venta Ustedes ven viña del mar Por Dios Estuvieron comparando Este festival con viña Y conversar en un minuto Con los animadores Que estuvieron en viña Hay una tremenda presión Entonces yo entiendo La presión emocional de ella Lo que no comprendo Cierto Y no comparto Es la decisión que tomó Pero ella es líder De una decisión ¿Por qué el productor Va a ganar lo mismo A ver En la producción Del festival Está en marco Del teatro nacional Y para cada actividad Que aquí se ha presentado Cada profesional Cada servicio No, pero ella no compró El contrato Especialmente Cada servicio Tiene un contrato Que tiene ¿No se cancele con charla? No, no se cancele con charla No, no se cancele con charla No, no se cancele con charla No se cancele con charla Por supuesto No se cancele con charla No se cancele con charla ¿Cómo le voy a pagar? ¿Cómo le voy a rendir al municipio Un servicio que no se hizo? ¿Por qué? Tenía impuesto para todo ¿No? No le paga nada No se puede Aquí había compromiso Como con todo Y no repete el contrato Lamentable Yo me siento por ella Se me dije Mira, lo siento Una gente Esa es lo mejor No, es que me siento Persona bueno En el libro Perfecto ¿El solo chile Venía pagado también o no? No, no Para nada Por la parte de la productora no Por ningún motivo Por ningún motivo El teatro rinde al consejo comunal Este fue un presupuesto Aprobado por el alcance Y el consejo comunal Y el teatro va a rendir De acuerdo a aquello Al ítem de cada uno de los artistas Aquí no se le paga a nadie Por lo tanto A nadie que no sea Existemente de la competencia Y de la producción Así que yo creo que No computamos las cosas El festival de Bonilla No sufrió nada Mientras pasó este pequeño bochorno La gente estaba Las 10.000 Las personas estaban bailando Con los nuevos del sur Y se rieron con música Por lo tanto Es un De lo que hicieron Estas son más que nada Un bochorno Un bochorno Nada más que eso A nadie le pegaron ¿Entonces se equivocó Como productora en elegirla? No, para nada ¿Por qué? La elección de un artista Y la reacción de un artista En un La reacción de un artista En el escenario No es responsabilidad El productor Ni la alcaldesa Ni el público Habríamos que decir Que se equivocó Viña Con la elegida de Melones ¿O no? Se equivocó Viña No se equivocó La alcaldesa de Melones ¿La consideró un artista? Porque ella es una niña Que estudia Derecho Bueno Ella es una figura Una figura Una figura Que tiene presencia mediática Y que lamentablemente La presión emocional Le pasó a una mala jugada Y eso es todo Madurará como fue la alcaldesa Un año más No hay que crucificarla Pero el festival No se cayó Y evidentemente Para la tranquilidad De usted No se paga Lo que no se cumple Entonces ¿Qué pasó? Se siguió perfectamente Estamos disfrutando Un festival maravilloso Eso no es importante Muchas gracias 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 ¿Cree usted que debería ser Consecuente Entregarle a la población Que está en este momento Una presión oficial? No No Porque la gente se dio cuenta La gente después Debe estar comentando En este momento La gente puede comentar Muchas cosas Se va a enterar Por el medio de comunicación Y eso es lo que le va a dar No le podemos dar importancia A uno de nosotros Más que acentivar Claro O sea Yo creo que no No se puede Si no No se puede Si hubo un Como le decía Nosotros no podemos responder Por Por los actos de un tercero ¿No? Claro Por las actitudes Que se toman emocionales Que si yo O sea La presión A veces A cualquier persona Le puede pasar ¿Qué pasó? A cualquier persona Le puede pasar Casi inadvertido Lo ha hecho muy bien Víctor Hugo La verdad La explicación Es ahondar el tema No sé si no tiene sentido De verdad Hay mejor perspectiva Molina Molina Exactamente Pongámonos O sea Que entendemos el tema Como lo dice Eduardo Parra De París